Yo por el trabajo dije, sí, sí, sí. Me vine a chismosear la casa de Iván María y su esposa. Esta casa es muy grande. Acá hay mucha plata invertida, ole. A ver, Esperancito, ¿tú cómo estás, demorado? Doña Lady, yo estoy viendo esta casa muy grande. Sí, es un poquito grande y tú no has empezado por donde debes empezar. El día de hoy usted me lo va a pagar muy barato, lo que negociamos no, usted. Agradezca que hay trabajo, mi hijo, que el desempleo está, que crece. ¿Qué más? ¿Qué más, don Iván? Ese chisme. ¿Cuál? Ahora las flores de amor son otras. Ah, sí, porque usted podrá creer que después de tantos años de matrimonio, aún tengo que demostrarle cuánto la amo. Entonces ella dijo, un tatuaje, te mostraría tu amor por mí. No voy a perder la virginidad de esta tienda. O sea, él dice que es por amor a mí, pero en realidad es por amor a Basma. No, 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 no. Eso suena feo. No, 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 ya, ya con este, este va a ser mi primer y último tatuaje. No, 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 no